¡Suscríbete al canal! Además, Puma va a vestir al equipo de All Night, que va a ser el primer equipo en tener indumentario oficial de la marca. Antes de comenzar, les quiero recordar que las grabaciones están permitidas, pero no se puede transmitir en vivo. Y por favor, mantengan los micrófonos apagados, así no se filtra sonido y podemos escuchar todos bien. Las preguntas que surjan a lo largo de la presentación se pueden colocar en el chat, indicando el nombre, el medio a que pertenecen y a qué vocero va a estar destinada la consulta. Solicitamos que sean acordes a la temática. Cuando terminemos la presentación, vamos a ir leyendo las preguntas para que los voceros puedan resolver todas sus dudas. ¿Estamos ok? Entonces vamos a dar comienzo presentando a Daniel Morales, que es el Partnership and Alliances Manager del vocero de la Liga de... Perdón, se me... Acá. Pedalía de Latinoamérica. Vamos a ver el video presentándolos. Y luego le vamos a dar la palabra a Daniel Morales. Adiós. Dale, ahí está. Gracias Sheila por la presentación. Hola a todos, mi nombre es Daniel Morales y como mencionó soy gerente de patrocinios y alianzas comerciales de esports de Riot Games para Latinoamérica y hoy día estamos súper entusiasmados por esta alianza que estamos formando y empezando a trabajar con una marca prestigiosa como Puma. La Liga Latinoamérica, la LLA, es hoy día la competencia de esports más importante de toda la región y en función de eso estamos dando pasos para seguir poder demostrándolo y seguir avanzando. Esta es una iniciativa en la cual llevamos trabajando bastante tiempo con el equipo de Puma en poder idear un proyecto en conjunto que esperamos, que no es algo tampoco de un corto momento sino una relación que esperamos que sea de largo plazo y en la cual vayamos lanzando iniciativas nuevas constantemente e ir sorprendiendo a los jugadores de League of Legends y de cierta manera creemos que el valor grande que genera esta asociación es cómo podemos mezclar dos segmentos de deportes por un lado el deporte electrónico que es League of Legends, lo lidera y estamos desarrollando actividades que ustedes conocen y estamos construyendo en torno a este y por otro lado juntarlo con el mundo del deporte tradicional el fútbol, el tenis, el atletismo donde Puma definitivamente es una de las marcas más grandes a lo largo del mundo con una prestigiosa historia de varios años de desarrollo y que esperamos que esa historia hoy día vayamos creciendo de la mano y que se vaya desarrollando en conjunto entonces estamos sumamente entusiasmados al respecto y esperamos que esto sea parte de mayor cantidad de acciones que vayamos haciendo en conjunto y de cierta manera un hito dentro del eSports de nuestra región y que permita que la LLA vaya creciendo y vaya desarrollándose aún más así que muchas gracias ahora les invitamos con Vicente, ¿no? Sí, ahora vamos a dar la palabra a Vicente Palomer primero vamos a compartir el video de presentación y luego los acompañará él Hola, buenos días mi nombre es Carlos Laje y soy el gerente general de Puma para América Latina quiero compartir con ustedes nuestra alegría por comenzar esta alianza con la Liga Latinoamérica de League of Legends y con All Lights en Puma queremos hacer crecer el deporte en todas sus formas por lo que para nosotros es un orgullo ser la primera marca global en afuilar los eSports en Latinoamérica compartimos con nuestros nuevos socios la determinación y el entusiasmo por ganar y estamos muy ansiosos porque ustedes puedan ver la colección de productos en los que estuvimos trabajando quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este camino para transformarnos en la marca más de dos de América Latina hola a todos bueno, me presento mi nombre es Vicente Palomer llevo 10 años en la empresa ya estoy a cargo de la dirección creativa para la región muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros agradecemos el tiempo y lo que le dedican a este espacio lo primero que queremos decir como marca es que esta nueva alianza sin duda refuerza mucho el interés que tenemos por hacer crecer los deportes y llevarlos más allá siempre hemos tenido un espíritu rebelde y es lo que nos lleva a creer que esto es mucho más que un juego muy popular sino que es un deporte hecho y derecho además compartimos muchos valores en común tenemos la pasión por ganar el desafío, el trabajo en equipo y lo mejor de eso es que lo hacemos siempre con una sonrisa por delante disfrutamos del proceso y de todo lo que hacemos para nosotros el estar a la vanguardia deportiva es parte de nuestro día a día nuestra tarea diaria y ahora con LLA y All Nights estamos muy emocionados y ansiosos de poder concretar todos los proyectos y desafíos que tengamos por delante y como decía Carlos en el video el primero es un lanzamiento de una colección de productos para algunos mercados de la región desde Puma estamos muy muy emocionados de entrar en este proyecto queremos hacerlo lo mejor posible creemos en poder validar a los esports dentro de la región como un deporte más y es por lo que vamos a luchar siempre eso es básicamente Gracias Vicente ahora vamos a presentar a Felipe Ropsi primero vamos a ver el video la presentación y luego le damos la palabra al también ¡Gracias! 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 Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos gracias por estar acá en esta presentación de la alianza que estamos haciendo ahora del equipo All Nights con Puma creemos que esta alianza va a ser algo que ha ayudado muchísimo a la región en especial a Latinoamérica una marca tan grande como Puma que se fija en lo esport que lo lleva analizando con harto tiempo creemos que esta alianza con All Nights va a ayudar muchísimo nuestra idea siempre de que iniciamos es tratar de vincular lo que es el deporte tradicional con lo esport esto valora aún más lo que creíamos desde un principio creo que esto va a ayudar muchísimo a que lo esport por una vez por todas se empiece a considerar como un deporte como tal nosotros ya lo hicimos con la incorporación de Cristian Garín un deportista de alto nivel y hoy en día lo estamos haciendo con una marca Puma así que nos deja muy contentos llevamos trabajando muchísimo con Puma tenemos muchos proyectos para el futuro muchos proyectos interesantes muchas sorpresas también así que muy contento por todo esto creo que nos ayuda muchísimo a todos así que a darle con todo para adelante Muchísimas gracias ¿Tienen alguna pregunta para poder ir dejándola en el chat? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Si no, de todas maneras nos pueden alcanzar algún cuestionario ahí tenemos una pregunta de Francisco Souto de código eSport para Vicente consulta ¿Mediante qué acciones específicas Puma ayudará al crecimiento de la liga latinoamericana? Bueno, yo creo que esto tiene que ver como decía bien Dani como la conexión de los deportes electrónicos con los deportes tradicionales por ende como medidas específicas nosotros ponemos a disposición nuestros embajadores para poder amplificar todo lo que podamos a la liga y All Nights también específicamente como lo que hablábamos de la colección de ropa que vamos a realizar ya sea un fanware para la liga y un team como ropa de indumentaria también para All Nights Muchas gracias Auna Hernández de Excelsior para ti también quiere saber exactamente qué productos lanzarán y en qué países de la región están pensados exclusivamente para los gamers también cuáles son los productos en donde se verá la marca Puma cuando compita All Nights Bueno, esas son cosas que todavía no podemos develar por el momento estamos en el proceso de desarrollo de la línea de productos hay productos que están pensados y algunos features de productos específicos para los gamers pero es algo que no podemos definir todavía no te lo puedo decir aún porque estamos en el proceso de la creación de la línea por el momento Pero ahí Vicente o Felipe uno de ustedes dos lo puede tomar de contar de la indumentaria de All Nights que van a empezar a ocupar si quieren toquen ese punto Sí, seguro bueno, nosotros estamos proporcionando el indumentario oficial para las competencias de todas las competencias que tenga All Nights ya sea en League of Legends o en Call of Duty por ejemplo Para Felipe de Stephanie Torres de Pagua consulta dice que a través de las redes sociales hemos visto que escucharon a su comunidad y estrenaron su nueva línea gráfica como equipo ¿eso significa que All Nights se hará más renovado y con un aire nuevo para potenciar su juego en los torneos futuros? Bueno, yo creo que claramente esta alianza con Puma le da como un aire nuevo al equipo sumado al cambio luego que tuvimos pero sí creo que esto nos ayuda siempre un boom anímico para los jugadores sobre todo que una marca como Puma llevarla en el pecho creo que le da un boom anímico que sirve mucho en estos tiempos de depresión o en los momentos de depresión o de final o cosas por el estilo Ok Seguimos con la siguiente pregunta de Yona Valenzuela de Prensalol para Felipe All Night siempre se ha caracterizado por marcar pauta y liderar respecto a cómo se debían avanzar las organizaciones tanto administrativa como deportivamente ¿este acuerdo con Puma sigue en esta misma línea o visión que tienen sobre la organización? Bueno como contaba desde un principio creo que esta alianza con Puma ayuda significativamente a la región en general o sea nosotros como online estamos muy contentos pero creo que esto ayuda en general a la región en lo ispo porque una marca como Puma de la envergadura deportivamente que arrastra puede llamar la atención a otras marcas que se pongan a enfocar en esta liga entonces creo que va a llamar a otras marcas a poner ficha acá y eso sin duda que va a llevar a la liga y a los equipos en general así que creo que un tremendo avance para lo ispo de esta alianza estratégica De Jonathan Blancas una pregunta para Daniel Morales ¿La publicidad de productos Puma estará a cargo de Riot Games? ¿La liga LLA o los integrantes de All Night también participarán de las campañas? Buenísimo Sí a ver es una acción donde están participando las tres partes donde se van integrando y por ejemplo el video que vieron donde aparecen los jugadores de All Night mostrando la vestimenta es parte de las acciones y de la comunicación que vamos a realizar entonces una mezcla entre los tres entre que participa la LLA All Night y también Puma junto a todo su ámbito de influencers de deportistas destacados de otros deportes que van a estar hablando en torno a los esports a la LLA y a lo que estamos construyendo en conjuntos entonces te diría que una mezcla entre las tres partes Para Felipe y Daniel Luis Olmos de Poplink ¿Se sienten que tienen una mayor responsabilidad ahora con una marca tan grande como Puma representándolos? Bueno yo creo que todas las marcas que nos acompañan online las consideramos importantes no unas más que otras así que para nosotros siempre está la responsabilidad de hacer lo mejor posible ya sea con Puma o cualquier otro visitador que tengamos Sí y del lado de nosotros perdona creo que esto demuestra el crecimiento que los esports han ido teniendo en general el trabajo de la Liga Latinoamérica en ir creciendo en ir llegando a más ambiencias y es parte de ese desarrollo que vamos teniendo como ecosistema entonces en ese sentido es una validación al trabajo que se viene realizando de la Liga de los distintos equipos de los jugadores o sea de todo el ecosistema y estamos súper entusiasmados de aprovechar la oportunidad y que esto siga creciendo entonces lo vemos como un paso más hacia adelante Daniela Aros de Comic Geek para Felices ¿Cuál es un sentimiento que se genera en la escuadra respecto a la oportunidad de tener una colaboración a este nivel considerando la magnitud de lo que es Puma y cómo eso impulsará a All Night? Bueno como contante realmente para los jugadores para los chicos yo creo que es un Puma tremendo llevar a Puma en la camiseta porque se sienten que son como que tienen una mejor vista desde afuera entonces creo que también les da un grado de responsabilidad de tratar de mostrar toda la capacidad que tienen así que creo que esto ayuda muchísimo a la motivación personal de cada uno Margarita de Wenil de EtcTV pregunta para Vicente ¿la indumentaria de All Night estará disponible para ser adquirida por los fans en algún punto de venta o tienda online? Sí, claro que estará disponible esperamos lanzar en el segundo semestre en tienda online y física ya sabrán los detalles Vicente de Cristóbal de Cristóbal Mateucci para Tarreo.com ¿la línea de ropa de All Night abrirá las puertas a que Puma luego venda más diseños enfocados en gamers o será evaluado posterior al éxito que tengan? Bueno, por supuesto creemos que esto es el comienzo de una relación con los clubes a nivel latinoamericano y con la liga estamos abiertos a recibir nuevos equipos por ende como te digo desde el comienzo estamos recién echando a correr la pelota esperamos que esta bola de nieve vaya creciendo cada vez más y poder tener también a otros equipos mediante lleguemos acuerdos De Víctor Méndez de Nerd News consulta ¿cuánto tiempo tienen pensado mantener esta alianza? ¿inicialmente un año o dos o no hay un plazo que esté firmado ya? Para nosotros ojalá para siempre siempre que firmamos este tipo de tratos los esperamos para siempre el contrato estipula algunas cosas también un par de años mínimo pero esperamos que no parar y seguir creciendo siempre de la mano Te vamos a cobrar esa Vicente Ojalá No, pero también tocando ese punto la idea es que sea una relación de largo plazo que vaya creciendo en el tiempo vamos o sea lo primero ahora la instrumentaria que empieza ahora con la Liga el 30 pero vamos a ir lanzando nuevos proyectos nuevas acciones y eso es el espíritu de lo que buscan las tres marcas que están acá presentes que se vaya desarrollando así que estamos contentos de eso Armando Soto de El Vortex para Daniel Morales y Vicente Palomar dice no cabe duda de que All Night es uno de los equipos más populares y con mejor desempeño a pesar de tener menos tiempo como equipo en comparación de otros equipos latinoamericanos de eSports ¿por qué All Night es el equipo elegido para inaugurar esta colaboración? y si tienen pensado expandir esta colaboración a los equipos bueno lo de expandir ya lo dijimos la idea es poder ir creciendo y ¿por qué All Night? porque compartimos la manera de ver las cosas calzamos en las conversaciones creemos en la competitividad sana creemos tenemos valores que compartimos que nos hacen marchar perfectamente entonces para nosotros es eso sabemos perfectamente los pergaminos que tienen nos gusta mucho cómo han comunicado también cómo se han comunicado siempre hacia sus fans y creemos que nuestra personalidad de marca calza perfectamente con ellos básicamente esas son las razones Dani no sé si tú tenés algo más que agregar que era para para los dos no de hecho la pregunta es más para ustedes que para nosotros ahí nosotros le hicimos el trabajo de contarle a Puma qué eran los eSports que es la idea como explorar las oportunidades y al final fue una decisión de Puma de cómo quería avanzar en el proyecto entonces lo vimos de esa manera y por las razones que dijo Vicente perfecto Germán Celsan de Volavit Gamer para Daniel o Vicente en ligas como la LPL hay marcas como Nike que visten a todas las organizaciones buscan llegar a algo similar o la idea es que diferentes marcas indumentarias apoyen al resto de los equipos bastuó o yo Vicente queremos llegar a todo lo que podamos la idea es poder crecer como ya lo nombramos si podemos llegar a vestirlos a todos nosotros felices Daniel ¿vas a agregar algo? no parecido lo mismo que esto la idea es que el proyecto vaya creciendo de cierta manera vemos lo que ocurre en otras ligas vemos el desarrollo de la LPL y de otras y creemos que este es un primer paso para ir creciendo en ese sentido entonces vamos camino hacia allá Samir Zambrano de Cultura Digital y Mr. Kramet consulta si va a haber indumentarias diferentes según la temporada o el evento si nosotros nosotros en ese sentido como marca tenemos líneas creativas super marcadas el negocio de la moda funciona por temporada donde hay direcciones como te digo que van cambiando temporada a temporada eso tiene que ir en línea con la creatividad que se hace en todas las otras categorías que nosotros manejamos y por supuesto los esports ahora es una más Agustín García de Los Juegitos para Vicente ¿hay planes para que la indumentaria llegue a toda Latinoamérica o todavía no están planteados todos los países específicos? Es difícil llegar a toda Latinoamérica yo eso no lo voy a poder garantizar tratamos de llegar a la mayor cantidad de fans posibles de la región estamos buscando los mercados y definiendo eso pero sí les aseguro que va a estar al menos en tres países Buenísimo agrego una pregunta más para Dani Melina Dionisi de Spinop ¿creen que esta alianza es un incentivo para el crecimiento de los esports en Latinoamérica y para dejar de lado las diferencias con los deportes tradicionales? entre comillas Sí de todas maneras a ver el poder o sea por un lado la alianza con Puma nos permite que lo que decía al comienzo de que los esports sean vistos como un deporte más que de hecho Vicente lo ha mencionado varias veces durante la conferencia para nos ya que es una marca prestigiosa del deporte tradicional y de cierta manera nos viene a apoyar en ese sentido y creemos que sí que va a ser un impacto que nos permite de cierta manera ir teniendo nuevos partners llegar a nuevos públicos y de cierta manera nos permite que vaya creciendo la industria de los esports la LLA y cada vez sea todo más grande entonces lo vemos como un tremendo paso para avanzar y va hacia el desarrollo buenísimo agrega otra más última pregunta de Darío Pérez de Alerta Geek para Vicente lo que pudimos ver en el teaser el outfit presentado se veía bastante cómodo y con toques sutiles de equipo ¿quién o quién están detrás del diseño? bueno tenemos un equipo de diseño encabezado por mí y por un par de personas más en la región los diseños al igual que las indumentarias deportivas para equipos de fútbol los diseñamos desde el hub regional y eso básicamente de ahí vienen las inspiraciones por supuesto con los guidelines creativos desde Global pero los diseñamos regionalmente buenísimo queremos agradecerle a todos por haber participado todo el material que estamos teniendo claramente lo vamos a ir compartiendo así que les agradecemos por su tiempo y lo mismo también a Vicente Daniel a Felipe por estar con nosotros muchas gracias a todos muchas gracias a todos por el tiempo chao que estén bien fuyense gracias a todos Gracias.